Y así comienza el gol y buenas noches Ecuador entero. Se enciende el brain time en un combate sin límites. Así arrancamos esta octava temporada del programa favorito del Ecuador. Un combate que se convierte ahora sin límites. El programa que ha demostrado que rompe cualquier barrera y la convierte en oportunidad. Ese es el clásico de la televisión ecuatoriana. El único programa que no tiene límites. Y es que es como tú lo decías, Mitzi, creían que ya lo habíamos visto todo, que lo habíamos logrado todo. Ahora, en esta octava temporada, llegamos sin límites. Y es que, la verdad, todo lo que los chicos sueñen, todo lo que quieran hacer, lo podrán efectuar. Están cantando, presentándose, actuando y también enfrentándose a azules y naranjas. En una temporada que no tendrá presidio. Continúa la guerra entre el relámpago azul y la llamarada naranja. Porque en esta octava temporada, los chicos seguirán luchando por llevarse la gloria. Y a todos quieren ese lugar. Hoy, 10 combatientes nuevos van a saber lo que se siente estar en el programa número 1. Así es, Mitzi. También tendremos combatientes que usted ya conoce, que usted quiere ver. Y sobre todo, que tendrán oportunidad también de seguir demostrándolo aquí, en este campo de enfrentamiento de combate. Esos combatientes son de los más destacados de nuestra temporada anterior. Chicos, que se han ganado el cariño del público. Y algunos que todavía tienen sed de victoria. Así es, Mitzi. Así arranca esta octava temporada. Gracias, Ecuador, por esa gran sintonía. Gracias por habernos entregado todo en una séptima. Y prepárense, porque esta octava será simplemente increíble. Será simplemente sin límites. Muy bien, señores. Es momento de recibir a esos seis combatientes que se ganaron el honor de continuar siendo parte de esta familia de combate. Estos seis chicos están preparados para seguir entregando su corazón cada noche en este programa. Azules y naranjas. Así llegan desde las casas de Juantos. Oh, seis combatientes que nos regresan. Seis combatientes que estamos listos para ir descubriendo uno a uno. Ahí está. Una sola mujer logró continuar en combate. ¿Quién será? ¿Quién será esa mujer que trajo su talento nuevamente a nuestra pantalla? Ahí están. Dos colores. Dos colores que han enamorado definitivamente a todo el Ecuador. Y el Ecuador volverá a estar enfrentados. Cuatro naranjas y dos azules. Reingresan a esta. La que ya se ha convertido en su casa y en la que tendrán esta oportunidad de enfrentarse en una nueva temporada. Pero creo que es momento de ir también descubriendo uno a uno. Pero bueno, aquí hay algo que no sé. Hay cuatro naranjas y solo hay dos azules. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que la decisión de que los chicos regresen a este programa no se quedó en un, no sé, en un balance de equipo? No sé, tres del mismo lado, tres del otro lado. Pero aquí las cosas no están iguales, ¿ah? ¿Por qué? Así es, es la gran incógnita que todos tienen y que nosotros también queremos descubrir. Espera, espera. ¿Será que se cambiaron de equipo algunos de los chicos? Puede ser. Puede ser que más de uno haya cambiado de equipo. Bombero, ¿qué tal si empezamos a conocer al primero? Y que sea naranja, ¿te parece? Muy bien. Vamos a conocer a la mujer. ¿Quién es esa chica que logró convertirse en parte de esta octava temporada? Ahí está. ¿Será que es un azul o es una naranja? Venga, por favor. Nuestra chica enmascarada de la noche. Ella definitivamente, desde el primer día que ingresó a combate, lo entregó todo. Pero sé que tiene mucho más que seguir dando en el equipo naranja. Y ella es nada más y nada menos que... ¡Josy González! ¡Josy González regresa! ¡Josy! Una final que lamentablemente no fue para su equipo, pero que hoy estás aquí. Una vez más y sé que con muchas cosas pendientes. Gracias a todos, este era el ingreso que yo quería tener. Ingresé a una mitad de temporada, llegué a la final, no ganamos. Sin embargo, aquí estoy. Por esa fanaticada, por ese público, por toda esa gente que me ha escrito. Y la verdad, este es mi casa, este es mi hogar. Por ahí escuché que usted está dispuesta a hacer el terror de las mujeres en esta nueva temporada. Voy a seguir siendo Josy González. El resto vendrá por añadidura. Yo creo que me caracterizo por ser una persona muy competitiva, pero también soy un ser humano. Y obviamente espero que las personas que vayan a ingresar sean de aporte. Si no, bueno, veremos. Muchísimas gracias, Josy, y bienvenida a tu pasaje, a tu equipo Naranja. Ahora, es el turno de conocer a otro integrante del equipo Naranja. A ver, ¿a cuál llamamos? Me voy a acercar, lo voy a traer. Por aquí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será Azul? ¿Será Naranja? ¿Por acá? ¿Es Azul? ¿Ve? ¿Por aquí? A ver, usted, venga para acá. No, usted no, me arrepentí. No. ¿Usted? Eduardo, ¿lo llamamos a él? Bueno, sí, trágalo para acá. Venga. Venga, venga, venga. Así es. Venga para acá. Aquí está. Este chico ha venido recargado en esta nueva temporada. Estamos listos para conocer al siguiente Naranja que se esconde bajo esa máscara. Un Naranja aquí también. Constancia, con impetu locuro, llegar muy lejos en la séptima. Pero que en esta lo entregará todo sin límites. Entonces, nos preparamos para recibir en esta octava temporada de combate a... ¡Fercho! ¡Fercho! En este combate sin límites. Así que... ¡Vamos, equipo Naranja! Muy bien, Fercho. Bienvenido. Se le salió el gallo. Se le salió un gallo. Bienvenida. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a usted y los gallos. Todos son bienvenidos. Todos, todos. Hasta los gallos. Sin límites. Nos quedan dos azules y dos naranjas. No sé, yo quiero saber cuál es ese azul. O bueno, quiénes son estos dos chicos que pueden haber regresado. Puede ser que hay un naranja por ahí de la anterior temporada. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos con... Este señor azul. No, no, no. Ese no, ese no, ese no, ese no. ¿Vale acá? Sí. Bueno, venga por acá. A ver. ¿Quién será? Definitivamente este azul desde el primer día fue un digno representante, no solamente de los azules, sino también de su tierra natal. Ha logrado romper las barreras también sentimentales y convertirlas en fuerza y energía que lo motivan a luchar noche a noche en cada copa. El campeón, señores, señores. El campeón, señores, está aquí porque quiere nuevamente gritar el nombre de los azules. Señores, 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 bienvenido, Nicolás Azanza. ¡Nico Azanza! ¡Nico Azanza luego de levantar la copa hoy estás de vuelta en los azules! ¡Nico Azanza! ¡Nico Azanza! ¡Nico Azanza! ¡Nico Azanza! Se logró el objetivo, se lo cumplió, se llegó muy bien. Pero esta octava es otra historia. Entonces, toca trabajar de cero exactamente como el primer día que empecé aquí en el programa. Muy bien, bienvenido. Y como tú lo dijiste, es momento de empezar a reescribir el futuro del equipo azul. Esperando que también tengan un increíble, increíble levantamiento de copa al final de esta octava temporada. Muchísimas gracias, Nico, y bienvenidos. Nos quedan todavía dos naranjas y un azul. Un azulito, señores. Estamos a punto de descubrir cuáles son esos combatientes que han regresado a la octava. Usted en casa de seguro está pensando quiénes serán, cuáles estarán bajo esas capuchas y por qué han llegado a combate. Así es como arranca diez nuevos seis combatientes que usted ya conoce y que quiere regresan a este combate. Este combate sin límites. Hay diez nuevos combatientes que también lo van a sorprender. Bienvenidos, señores, a esta octava temporada. Este combate sin límites. Así es, señores. Y también queremos que ustedes conozcan cómo fue el proceso de casting. ¿Y por qué estos chicos llegaron hoy a la octava temporada de combate sin límites? ¡Combate sin límites!